Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos, damos a alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.